La Semana por la Paz es una actividad que comenzamos en un colectivo que se llama Acapulco por la Paz y es una idea que se originó en Colombia, promovida por la Universidad Javeriana de Bogotá. Nosotros como Universidad Loyola tenemos relación con esa universidad hermana en Sudamérica. Estamos convencidos en nuestras organizaciones, las que conformamos este colectivo Acapulco por la Paz que el trabajo en pro de la paz es un trabajo de todos, ciudadanos, organizaciones, gobierno y como tal nosotros queremos hacer nuestra parte, cada uno de nosotros en el ámbito en donde tenemos mayor incidencia hacer nuestro propio trabajo y no esperar a que el vecino haga lo suyo o el gobierno haga lo propio. Más bien queremos comenzar nosotros a hacer lo que nos toca hacer a nosotros como organizaciones. Están invitados todos, ciudadanía en general u organizaciones a que se sumen a las actividades que ya tenemos organizadas al día de hoy o mejor todavía, que puedan organizar al interior de su propia organización alguna actividad de fomento a la paz porque al final de cuentas de lo que se trata es de que el mayor número de personas y de organizaciones hagamos trabajos por la paz. Gracias. Gracias.